bueno qué tal amigos buenas noches continuamos aquí en el power play bueno estamos grabando el vídeo porque este hay problemas con la red lo vamos a subir a youtube y de ahí a facebook pero este la verdad nos da mucho gusto continuar con ustedes y bueno como ustedes lo pidieron ya está aquí el hombre saliendo del sarcófago se vino rápido para acá ya está por acá mi querido amigo isaac dinchi señores un aplauso para el hermano del alma como perrita aquí la meta señoras y señores es un placer de verdad nunca que me hice de rogarle nada eso por el estilo que pasa que compromiso de trabajo hermano siete mujeres que atender entonces pues sí como quiera pero aquí estamos ya este como lo platicamos los amigos querían escucharte y bueno ya esté platicando un poquito contigo a este isaac cuántos años ya en la música ya vamos a empezar con con ofensas a esta espera que tranquila tranquilízate o sea ya la viejada ya para que todo mundo se regata rucos vaya retira los chamacos los chamacos ya están encabranados van a decir bueno este maldito señor capacuando pues no no hay oportunidad no hay residencia para los chamacos porque está el viejito tocando todavía pero qué quieres que haga sin mi pasión claro verdad fíjate que tengo yo así de manera profesional como 35 años 35 tocando bueno empezamos más chavitos porque en el lujo y sonido empezamos bien chavillos alcalando cables mira yo empecé con un amiguísimo mío vecino mío que es raúl munguía del playón playonero yo soy playonero orgullosamente 100% mil por ciento playonero es el único sonido se llama se llamaba killers por ahí de mil novecientos ochenta y tres más o menos por ahí así entonces es la primera oportunidad de sentir de tocar una torna mesa de poner música porque yo quiero decirte que a mí antes de bailar y como todos los chavos que vamos a las tardes a bailar yo iba a las tardes pero yo quería poner la música o sea no tanto la parte libre también no la ligada eso eso es autorregla eso no pero yo que igual en tu casa en la casa de ustedes también en las piezas yo me sentaba al lado del estéreo y me reventé como 15 mil estéreos en la casa que mi mamá me enzorrajaba la chanta y me decía hey carajo deja de componer las cosas la verdad todavía había consolas y yo me sentaba porque yo quería quería poner la música más que bailar y todo el rollo yo me sentaba y me aferraba la silla al lado y vámonos yo pongo la música ustedes bailen no ya programaba yo ponía mis discos y les ponía un orden y decía no ahorita atrás de este va a este y ahorita le voy a ir subiendo ya la idea ya la trae a uno o sea eso también porque la dishoqueada no es algo que sea para cerrados no que sea algo de que a fuerza yo quiero la técnica la aprenderás podrás aprender a operar el equipo y todo pero el talento la creatividad la administración musical y todo eso dios no te lo da como como a cualquier persona le da un talento el chiste es descubrirlo y explotarlo no es lo mismo mezclar que hacer ambiente no es lo mismo que lo no así es o sea dicen que un buen dj no es sólo el que mezcla bonitos sino el que sabe manejar a la gente programación musical debe ser con visión hacia la gente con la que estás trabajando no tienes que pensar mucho hay chicos que ahorita tocan igual para una a dos mesas que para mil personas o sea ellos tocan para ellos y les vale no ellos salen su rollo y están tirando su música su ser y de ahí no pasa pero no no algo tiene que suceder en la pista no para que para que tú yo por ejemplo en el antro qué gusto me da por ejemplo ver que las personas hasta cuando van al baño van bailando ya estoy del otro lado y lo maravilloso es que no te estén diciendo con esta pon la otra cámbiale la mañana ya estaban bailando hermano no 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 sensacional esa gente vayan a tocar allá les conviene pero sí para mí ser mi pasión toda la vida lo ha sido la música hacer bailar a la gente hacer arrancarles un grito no es maravilloso tú lo viviste no al mismo nivel no pero no 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 tremendo mi gordito hermoso que papá que más escucharte la verdad que me da gusto porque viene con el ánimo y así es como se debe trabajar siempre el dj debe dejar sus problemas a un lado dejarlas todo a un lado y concentrarse en ser feliz a través de la música así es o sea llegas al antro de la puerta tus problemas y rollos sabes que aguántate tus acreedores y todo lo que va a si vienen los de la moto díganme que no estoy entonces hay que entrar con todo el ánimo del mundo llegar motivado desde que sales de tu casa ya vas con la idea de que mira a mí me pasa yo me estoy bañando y estoy acostado porque te duermo como como de hecho ahorita me sacaste del maldito sarcófago que tengo que por cierto le puse forro nuevo y por eso me voy como gordita el tobogán y este y duermo bastante porque quiero que en la noche estar al cielo estar bien despierto y estar aprendido con la gente y llega un momento en que ya mi biológico me dice ya es hora de que te vayas preparando ya salte a orear un rato y ya vete preparando porque ya te vas a ir a la disco a trabajar y ya me levanto y ya tengo una idea ya quiero llegar porque ahorita voy a poner esto voy a hacer esto se me ocurrió o sea ya voy ya estoy conectado pues ya soy prendido y eso es maravilloso o sea me estoy bañando estoy ay dije que esto que más dije ah guau guau voy a poner esto voy a hacer el otro y y ahorita que llegue voy a buscar así llego y ya con el ánimo y saludando a la gente donde está donde viene que ahorita la rompa que puede que llegase cambia la música vámonos recio ya llegué y entonces ya me planto ahí pido mi cubetazo a la gasolina no 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 yo hay que chupar hasta cambiar de sexo ya ve que hay un diputado que hasta propuso que se puede que debería tomarse en el trabajo dice que se puede pues es que yo la rompo cuando bueno pero si o sea ya me planto en mi base y a darle veo la gente que onda medio la estudio un ratillo la sondeo con música pongo ahí algo hago un chilaquidín ahí y ya me doy cuenta por donde más o menos va a ir el rollo no entonces tu programación musical debe ser muy atinada muy de muy buen gusto pero sobre todo prendido siempre que tu programación musical sea prendida o sea que estés activado o sea así sea el género que sea la velocidad que sea debe ser por eso debe uno prepararse con material musical suficiente y con buena visión musical para que la noche no caiga o sea para que para que te dé de las ocho nueve de la noche te toca porque ahorita ya no es que abra pista a las doce ahorita ya a las nueve ya vale y hasta que el cuerpo aguante entonces hasta que termine la gente me acabase no a qué hora se empieza a las nueve y termina seis de la mañana no no hombre está larga la tirada y si hasta las cinco están bailando no claro no pero si lógicamente llega un momento en que ya la cantadera la solo para borrachos todo ese rollo ¿no? pero hasta eso también tienes que a eso tiene que ser prendido así es tiene que animarle claro quiero decir a crana jajajaja dentro de todos los años como DJ platícame algo que te haya sucedido así que te haya hecho sentir que vale la pena continuar con esa pasión hacia la música que te hayan aplaudido que te hayan hecho un obsequio que te hayan reconocido públicamente algo que te haya pasado sí ha habido momentos muy maravillosos en mi carrera donde la gente corea tu nombre ¿no? empieza a gritar tu nombre te empieza a aplaudir bajas la música y dejas todo en silencio y la gente te responde de manera sensacional ¿no? o sea es maravilloso porque es un reconocimiento el mayor reconocimiento es que la gente diga qué tan grande o qué tan buen DJ eres ¿no? porque yo no soy el mejor pero pero si soy de los buenos ¿me entiendes? porque tampoco es de que no, no, no o sea tú sabes lo que eres ¿no? o sea no seré el mejor eso sí porque siempre hay ¿no? pero por ejemplo me tocó una vez trabajar cubrir eventos como obras musicales obras de teatro y yo en el audio ¿no? o sea yo he cargado de ponerle las pistas y todo el rollo y que al momento de que termina la obra yo nunca me esperé ¿no? por ejemplo y que me dijeran que el protagonista o la protagonista de la obra dijera tu nombre ¿no? y que te agradeciera gracias a Isaac Vichy que estuvo en el control de todo porque salimos de un teatro de bueno de Ciferete y todo y venimos a una disco y todo el rollo y todo maravilloso sin error todo ligadito todo muy dinámico muchísimo eso que te digan eso ¡guau! ¿no? dices no pues el mejor pago claro o sea la verdad la verdad así es y es un compromiso porque estás con el nervio de que bueno yo no me dedico a eso mi onda es mezclar poner música pero pero dices bueno pues estoy aquí y tengo que sacar el trabajo y lo haces y ya con el talento y la experiencia y le metes todo tu conocimiento y que salga todo muy bien dices primero gracias a Dios y de ahí ya que la que que como el personal de la obra te diga no manches y el productor y la gente técnica que viene con ellos te diga no maestro es usted un buenazo ¿no? pues muchísimas gracias entonces esos detalles como dices tú te motivan para seguir así es y dentro de eso algo desagradable que te haya sucedido si como no partido de fútbol que no pasamos por ejemplo te lo anunciamos si anunciamos una vez un partido en sala de fiesta de fútbol y pero no pero no fue culpa de nosotros o sea no hubo señal pues y este no estaba llenísimo estaba llenísimo y ya la gente tenía como dos tres horas tomando haz de cuenta que la puerta se abrió al mediodía y el partido era como a las cinco llegó como a dos tres la tarde y a las cinco ya estaban más pedros que Pablo ¿no? entonces que se armó la bronca hermano pues ahí sí se me frunció todo lo que se frunce porque dije me van a linchar hermano porque los primeros botellazos fueron a la cabina pues a los primeros botellazos bueno destrozaron luces pantalla y no hombre cuando yo me quise arrinconar en la cabina dije vidrios por todos lados o sea yo sabí cortadito de las que reventaba el vidrio y me cortaba o sea no cosas este o sea la tensión y dice Dios mío me van a linchar ¿no? te pueden esperar hasta la salida eso o sea no eso tuvo de miedo eso la verdad nunca te pasó que por ejemplo que tenía ya la pantalla porque allá en caba sucedió con un cuate que van a poner videos y vas a la pantalla y estaba una porno ay si hermano no y ya le querías cambiar el video y todo el mundo y más que estaba un negrón ahí imagínate no hermano pero si ojo también sabes que estás trabajando y empieza a fallar el kit por nada el audio o ay Dios o sea levanta el que estaba tocando levantas el que estaba bueno o si no también sabes que este si si o sea el bajón de luz o que el audio no responde y se oye feo o hay un cable y un corto y no lo puedes arreglar y dices ay ¿cómo le hago aquí? y lleno lugar no, no, no si son son acalambres ¿no? Isaac la verdad es un enorme gusto tenerte aquí con nosotros por primera vez en el programa y bueno nuestros amigos están esperando que los deleites con este don que tienes yo la verdad reconozco que eres el que está actualizado más ahorita en lo que es la música actual de los jóvenes estás más compenetrado por los jóvenes te siguen muchos chavos y la verdad yo quisiera que les dedicaras esta sesión como tú lo sabes hacer con ese estilo con ese ánimo y con esa energía que siempre dispones oye fíjate que me agarras así este desprendido claro que le vamos a dar claro que pero fíjate que apenas me lo acabo de decir porque no ni siquiera he colocado una rola pero vamos a con tiempo con calma no te preocupes ah no claro por supuesto ya hablamos a Martina que no vas a llegar ah no sí un poquito más ya me apartaran ahí en una de promoción porque luego pero bueno sí vamos a darle un poquito un poquito a los bis a la mixiana sí ¿no? ¿qué qué tienes por acá este ¿no? hay este 80 high-end sí podemos hacer un poquito de retro si quieren ¿no? yo creo que sí un poquito de 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 lo que guste mientras te acomodas este mi querido Isaac para que ok yo sé que tienes compromiso sí sí hermanito no no pero es un gusto y un placer estar aquí contigo la verdad creo que bueno y voy a venir más seguido yo creo yo creo yo creo yo creo que este que no sea la primera ni la última ah no no por supuesto que no vamos a vamos a seguir haciendo cosas padres viene el cumpleaños de la de Changolai de Changolai Washington no mi cuate Washington ese es un tremendo personaje no la verdad que sí así que vamos a hacer algo por acá sí acómate con calma acómate con calma no te preocupes estimados amigos estamos grabando esta sesión este para subirla por YouTube y luego a Facebook porque pues han habido buenas fallitas en la red estuvimos también con el licenciado el doctor este el doctor este Martín Gracia Vásquez y bueno vamos a a dejar que nuestro amigo Isaac se acomode los invitamos para que contraten a nuestro a Danger Disco al que es 922 12 82 922 12 82 745 745 Disco Danger a ver mi estimado amigo este pásame la mochila para que no necesite el vengalo por favor este para contrataciones de Danger Disco esto es el estudio de Danger Disco agradeciendo todas las facilidades que nos dan a Powerplay y bueno seguimos transmitiendo desde los estudios de Danger Disco 922 12 12 82 82 745 745 vamos a regalar este si Dios nos lo permite para la próxima semana este las USBs que están pendientes y vamos a regalar otras dos USBs más este por cortesía del programa de Powerplay la próxima semana tenemos también una invitada de lujo esperemos que nos permita la red una cantante de Grupo Simplemente 10 si la conoces si va a estar con nosotros este y pues este vamos a ver si llega por aquí este Memo Gallegos que también me dijo que a lo mejor venía vamos a ver me va a confirmar porque también quiere invitar a otro amigo para que se haga otro set también este vamos a esperar a que lleguen se comuniquen con nosotros nuestros amigos la próxima semana vamos a tirar la casa por la ventana van a ser cuatro memorias cuatro memorias dos dos por parte del programa y dos de ella el disco si así es cuatro memorias van a ser oye yo te puedo traer unos sets ok si yo me comprometo si quieren les traigo unos sets música actual música actual reggaeton song música circuit un poquito de todo un poquito de slide todo el rollo para que la banda los chavos también se interesen un poquito en este rollo y si vamos a hacerlo vamos a cuando sería la próxima semana si se puede la próxima ah no pues ustedes me dicen y lo hacemos para que tengan un regadito un recuerdo ahí de Isaac Ichi para ustedes bien mezcladito música los hits del momento para que hagan sonar sus fiestas ahí en sus casas excelente hermano ya son cinco ya está cuánto van a dar este cuánto van a ser Isaac una o dos una memoria una memoria ya son cinco memorias que vamos a tener aquí disponibles para ustedes si Dios nos lo permite y podemos transmitir en vivo la próxima semana yo creo que si vamos a transmitir ahora con este con datos de teléfono para lo mejor hay alguna falla en el internet local vamos a transmitir a través de del internet de teléfono este y a ver ojalá tengamos una buena transmisión para la próxima semana esto que vamos a tener vamos a rifar también dos pizzas para ese día y vamos a ver si tortería y el jarabito nos apoyan también para regalar unas cortesías para ese día este vamos a tirar la casa por la ventana el próximo sábado así que estén pendientes a través de Powerplay esto es el inicio de algo nuevo y diferente a través de nuestro programa yo creo que es importante darles a conocer todos los cambios que van a ver en este programa y todas las mejoras que van a ver en este programa es un programa dedicado a todas aquellas personas que les gusta la música que aman la música y sobre todo que quieren ver el talento local de Minatitlán Veracruz es un programa sin fines de lucro y que está transmitiéndose a través de la plataforma de QBO Multimedios y bueno vamos a continuar transmitiendo tal vez ahorita estos programas a través de YouTube y a través de Facebook como página local y este vamos a subirlos a través del enlace de YouTube con Facebook yo creo que vamos a seguir mejorando para todos ustedes vamos a seguir mejorando tenemos cosas muy interesantes yo creo que vamos a continuar sumando esfuerzos para la realización del mismo vamos a tener el mejoramiento de lo que es la transmisión y sobre todo vamos a tener más tecnología yo creo que vamos a trabajar sobre eso para tener un poco más de tecnología y que podamos transmitir con mejor calidad de audio y mejor calidad de imagen yo creo que eso es algo muy importante porque pues ustedes van a continuar con la preferencia de nosotros con la preferencia de que pues este programa está hecho con calidad sobre todo con calidad humana que es lo más importante y aparte de la calidad del equipo y la tecnología que tenemos aquí en audio ahora lo vamos a trasladar a la transmisión en audio y video yo quiero que ustedes nos continúen siguiendo a través de nuestras redes sociales tanto de Facebook como este de las plataformas que en las cuales estamos trabajando yo estoy seguro de que este programa va a mejorar cada día más y con los proyectos que se van a presentar aquí son bastante buenos yo no me aparto de que sigamos teniendo éxito en este programa porque está hecho con ganas con mucho cariño para todos ustedes y bueno vamos a esperar que nos dé la pauta nuestro amigo Isaac y comenzar con su set para que ustedes se deleiten con la buena música y la experiencia de DJ Isaac Dicci ¿Todo regreso? si regreso no sí no digo lo vas a invitar así ya ya no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ahí y así a concursos y animada a la gente entonces ya como que hacía llevar cositas ahí no entonces surgió la oportunidad de saber de fiesta porque mi maestro el uso guante que fue el que me formó técnicamente porque llegué con conocimiento pero aparte llegar a la cabina profesional es una mar espacial esto no y yo nunca por ejemplo las tornanesas que usamos yo por ejemplo empecé a estar sin pitch pues sin velocidad me entiendes tornanesas que eran rústicas nada profesionales eran tornanesas caseras así entonces el pitch era el dedo con el dedo velocidad para que nos iba muy rápida de quitadas un poquito de velocidad llegar a ser ese y ver el equipo profesional las tornamesas ya de motor directo y porque yo ya mezclaba también que pase a las tornamesas de banda pero con pinch y ya la velocidad y todo rollo pero no así de profesional como salen fiesta llegué para mí era una nave espacial de eso entonces él me terminó de formar y en ese entonces había quedado solo porque él había estado trabajando con entonces se quedó solo y yo ya quiero entonces se hizo como un casting no como una audición y todo el rollo pasado pero aparte luís guante lo que buscaba no era un dj ya formado o una estrellita porque si no iban a contrapuntear no se iba a ver un roce él quería alguien que él pudiera formar y que lo ayudara y que o sea que hiciera un trabajo con con su misma línea más o menos entonces para que no llegara otro ya yo soy y tú no eres y una bronca y entonces se buscaba también modesta para que no buscaba también este que tuvieras ángel que tuvieras una chispa que tuviese un atractivo con la gente que la gente hubiera llegado y así no y este y la parte puesto conocimiento que tuviera talento que tuvieras la chispa la chispa adecuada que tuvieras el ángel que tiene que transmitir la energía el ánimo todo el rollo entonces me dijeron a mí o sea yo fui y hice todo lo de la entrevista y me invitaron pero porque ellos fueron primero a unas tocadas entonces como que anduvieron viendo un posible candidato a ver quién podría ser todo el rollo y ya fue que dije no pues este chico y ya me hicieron la invitación para que fueran tres semanas a la entrevista todo el rollo ya voy a dar cuenta que feliz no dije no pues ya y este con la idea yo siempre con la idea firme de que iba yo a quedar pero con el deseo de que iba yo a quedar y yo tengo que ser parte de sala de fiesta no trabajar en sala de fiesta era lo máximo para un dj era lo máximo era algo mágico espectacular entonces fui y ahí se va a hacer con el filtro y ya dice no pues a ver vamos a salir la pieza el conocimiento que conoce guagua 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 ya sabes no todo el rollo y ya pues vamos a pasear el otro que era hablar ya con el dueño y el dueño me empezó a preguntar cosas como que me gusta a mí me gusta que hablen que quedaron el micrófono que a mí me que hagan esto que no sé qué y que tú estás un chavito y eso me encanta de ti porque eres fresco yo tenía como 15 años creo por ahí así 15 y 16 años no me acuerdo estaba muy muy niño y ese que no te vas a ver muy bien ahí y todo pero tranquilo vamos a esperar y todo y se va a tomar una decisión y guagua 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 ok y ya salí de ahí medio animadón no dije no pues yo en mí no quiero o sea en mí hice todo porque por quedarme ahí y ya fue que sí ya se hizo la elección y todo el rollo ya me comunicaron sabes que este pues tú eres el elegido tú eres el que vas a quedar y todo el rollo pues no dormía el año ese día o sea de verdad fue algo impresionante porque no no pude dormir o sea decir yo ya soy parte de sala de pieza y ya nada más con que me vean ahí aunque no mezcle todavía que sé cuánto tiempo va a pasar para que me den chance de estar unas dos tres canciones ahí no y no pero cuando entré a esa cabina te juro Jorge que yo quería quedarme a vivir ahí o sea yo quería llevar las cosas de mi ropa y todo ahí hermano de la emoción de la emoción yo decía no no o sea yo quería dormirme despertarme y ya estar ahí en las tornesas y todo el rollo no no fue de verdad fue algo mágico y así fue como llegué luego me formó técnicamente me dijo esto se llama así se me tiene que hacer así este este botón se llama así lo que lo que estás haciendo tiene un nombre yo quiero que aprendas técnica y que hables bien que no que no digas por ejemplo vamos a suponer un efecto el efecto que traen ya todo el mundo los controladores el freyer antes le decían el avionazo no vamos a hacer los avionazos que consistía en poner dos discos y dos canciones iguales al mismo tiempo y entonces las frecuencias que acaban y hacían un efecto como como si fuera pasando un avión y ahorita nada más apretan un botón y ya no entonces el luis guante me decía por poner un ejemplo y eso se llama sí 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 pues no duro espectacular bonito pero si mucha disciplina mucha cosa nada que ver se ha llegado así a ver este vamos a revisar y cuidadito encuentro polvo no por decir así no y ya tú no te llaman las tomas a veces están ya a punto sacarle el antieskating por allá le buscaban un dedito y sacudir o sea le buscaba y cualquier cosa sea el caso no no muy muy tenés un tarjetero con con todas las ruedas que con los bits apuntados y no no una cosa impresionando el igual que muy muy profesional profesional en toda la extensión de la palabra no pero sí muy regañón y muy exigente y algún día que algún día vamos a hacer un programa con juntos y ya verás que como también los chicos en un programa que vino platicó algo acerca de ellos no vamos a ir a ir a ir a ir a una ocasión de comprar de traer discos de méxico porque la parte vendía los discos no se vean el dj del sonido discotec de la ciudad de méxico entonces todos los discos importados que venían a la región bueno de la titular en la cuarta en los vendía entonces él venía con un nuevo stop no de música no pues traje esto a ver cheque en los discos escúchemos y ya todo el rollo entonces pero ya la gente ya estaba entrando no a la fiesta entonces nosotros poníamos este la música para para escuchar y todo y orientándolo los próximos hits los que se van a poner de moda y ya le damos un poquito de gurúme cuando nos damos cuenta la gente ya estaba la hermana y llegaba los golpes de la sienta y aquí el caso de la gente así hermano que los escucharás que los explotar a porque no la manera voy a escuchar a ver qué tal explotar los explotados o sea todo era técnica no no aquí yo de líquidos que pusiera ahora me lo sientas aquí no aquí no empezamos a seguir aquí no no ni hablar no y ya pregúntale janeva vas a ver si no era muy extremo sí 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 pero maravilloso maravilloso le aprendí todo 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 como esponja y estaba así todo y él estaba tocando y yo estaba idiotizado así hipnotizado viendo que como la silla y los efectos no no tremendo 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 y él y los discos bien cuidaditos nada de polvo este no le meta los dedos no se lo cuidado veo que tiene marcado y las citas los días y ya saliste de allí no 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 es que muy muy especial el señor luis guantepero gran maestro regalas y si no hicimos cosas muy padres esa vez fiesta no para mí fue algo mágico fue un logro fue una meta que yo tenía desde un chico y yo decía sale fiesta bajo y voy a la tarea de los niños los viernes entonces yo estaba ahí y decía yo quiero estar ahí y yo me iba y me paraba de la cabina porque era para niños era creo que de tres de la tarde hasta las ocho y entonces yo me paraba y le decía a Luis oye yo quiero trabajar ahí o te ayudo pues en algo y me decían oh estás muy niño estás muy chiquitito no se puede no puedes trabajar cuando crezcas vamos a trabajar juntos me lo decía y mira sí 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 se dio entonces sí 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 maravilloso trabajar ahí yo decía pues si algún día algún día y de verdad desde niño yo fíjate que todo eso de ser miquel locutor todo yo tuve mi primer programa de radio los cinco años se llamaba mundo de pepes ya sabes en méxico ciudad de méxico y luego viene aquí ya hice los programas en la km cuando estaba en Juárez y Bolívar entonces ahí hacíamos un programa yo iba y cantaba y reclamaba y este iba yo como invitado ya no voy a ya me dejaron a mí en un programa infantil igual mundo de pepes cuando yo yo me hablaban los chavitos y te quiero contar esto y me tenía que subir a una mesa porque era un boom no eran micrófonos así como los que están ahorita los de flag no eran una bolota así y yo no alcanzaba entonces me subía para que yo alcanzara y todo el rollo y ya luego fui a méxico y se traza sésamo también ya televisión ahí ahí se dice algunos programas allí y yo me acuerdo de de jaime ganza que era el que era el que se protagoniza o el mayor no porque era una pandilla de chamaquitos de los que yo estaba ahí a poco saliste sí y y que por cierto ahorita está grande y aparte ya de sus habilidades también ya la perdió todo muy triste pero muy buena persona aparte de fuera de cámaras pues no excelente persona o sea motivador muy tierno abierto a lo que tú le preguntaras y todo ese rollo entonces yo desde niño te digo que ya la música yo en las piezas de la casa yo pongo la música no 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 yo aquí me encargo yo me apoderaba de ahí yo me acuerdo también de una anécdota que te vuelven las grabadoras que eran una sola bocina en unas negras entonces los casetes todo el rollo yo me acuerdo que que yo le tenía que yo tenía una de ellas y iba yo con mi prima con con mi tía y me decía que tiene su grabadora y aquí yo me la traía el grabador y ya ponía las dos entonces ponía un casete y le subía y luego el otro le subía el volumen a la otra y hacía mis mezclas o sea iba bajando a una y le subía a la otra y yo mezclaba con dos así es no 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 maravilloso todo eso todo eso solo te dice una cosa no que esto es tu pasión siempre y que yo seguiré así hasta que yo me lo permita pues hasta que haya chance de seguir haciendo bailar a la gente lo haré no hay edad para eso mira que hay un maldito sancudo que ya me trae águila ya me trae finto pero que tú eres un padre viejo ya pues así una parte de tu vida donde estudiaste actuación pero así también es un telemisa sube que sea estuve y fíjate sube con invitaciones estuve también en el teatro en el centro cultural virginia es parte de televisar el centro teatro de manolo fábricas no que todo esto un complejo de maravilloso estuve ahí por invitación y es lo que pasa que te digo que realmente y tuvo opción y cosas de oportunidades de hacer muchas cosas en televisión y lo que quieras no pero realmente el gusanito de la mezcla yo estaba estudiando en méxico a poca parte de mi papá también así también que te vayas aquí ya no convienes aquí de pura maldita fiesta aquí ya no ya no ya ya eres pura fiesta aquí ahora de estudiar a méxico ya me fui a méxico todo el rollo y ya para tu motivo ya uno a lo seguro no ya digo uno no 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 hacer entonces estaba yo estudiando me coloqué en un disco que se llama ya no existe se llama el se llama el fantasy en reforma y es entonces me voy a tocar y la oportunidad salió porque ahí cuando en las novelas había escenas de que estaban en un alisco las grababan ahí porque había una relación pues del dueño entonces nosotros íbamos ahí a hacer este grabación si todo el rollo y ya yo pues en el estado de la cabina inclusive había escenas qué estaba dicho y hacía haciendo un paneo y hay una y ahora dije cosas así está siempre todo relacionado con con dj conocer el dj o sea eso eso también te quiero decir esto porque porque a pesar de tener la gran oportunidad que fue la actuación siempre decidí la música o sea siempre mi pasión es la música es lo mío y hicimos cosas también de radio y todo ese rollo en méxico también este mosquito ya y la verdad sí o sea fue padrísimo toda esa época en méxico maravillosa conocí gente muy muy padre muy buenas relaciones y todo el rollo pero bien 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 de dónde sacas tu nombre como dj de isaac dichi mira isaac dichi salió porque en sala de fiesta se hace un intermedio siempre una rifa y se hacían concursos y te llevas no sé qué una gana un tomo lo que sea no y se rifaban en una tómbola si sacaban el boleto ganado y se llevan mil pesos en ese entonces no en una gana entonces ya terminado intermedio que vamos a seguir me dando gracias seguimos la fiesta que se tiene que decir que no sé cómo que sea que no más y si así entonces en una ocasión ya saben la y llegó una chava y me dijo hola cómo estás y guau 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 y me dice y yo dije pero si nunca digo mi apellido y dice si no como como y si 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 así salió mis amigos pero luego también me decía que era y salís y sagazas y luego fue marás y luego pero dice siempre pero también había que buscarle como lo íbamos a escribir porque era muy muy de la publicidad muy de promocionar el periódico y tu foto y te voy a poner un nombre artístico ya lo tengo cual y sándwich y porque primero me decían jeans jeans porque son mis iniciales no entonces jeans y sea bueno si estoy bien porque la segunda ya me decían así que a la entonces y nunca le vamos a poner pero tampoco que sea como el apellido que es no 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 entonces ya que le decimos isaac de ee chie doble e c h i e y de donde es francés no nada que ver de francita y entonces así quedó y ya luego estuvimos cambiando que isaac dicha y maná y luego esa gaza y también fue porque había un beisbolista que estaba muy de moda y nosotros pasamos la serie mundial y entonces así hasta que quedó y ahí ya ni le muevas ya ni le muevas ahí entonces normalmente siempre siempre era nada más isaac dichi no el nombre entonces te voy a decir algo que fue tanto porque la publicidad de la diaria en el periódico fue tanta el pegue y el impacto de risa y chico roya no sé si te acuerdas que ya sea el diamante no sé que quedan ahí entonces era el mesón de los pájaros así es no y llegaban este y resulta que en una ocasión con bomba y platillo la nueva temporada y la nueva revista musical del mesón de los pájaros presenta a fulano de tal no sé qué dije y bueno pero el colmo de todo cosa ya lo más cañón de esto es igual es escrito igual pero como si eso le lo inventé no existe pues es que te están funcionando me ha pedido que creo que no tenía un nombre todavía y así me quiero apelar y lo escribió igual de hermano, igual de él, no existe, ese yo me lo inventé me está dando unos 5 privaditos gratis, no, pues entonces ven, si, así fue, si, si la conociste, si la conocí, me fui a ver, quien es mi hermana, no, y dije, bueno, que qué onda, le pregunté, no, se hizo un güey, pero ya, era hombre, no, no, gracias a Dios, no era hombre, no era hombre, no era hombre, como es, no, no, es la verdad, es la verdad, no, hermano, si, 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 si aquí en el Cristín Cancún hicimos ahí cuando mala noche llegó a ver si se hizo el programa ahí todo el rojo o sea, bueno, aquí en Mina sala de fiesta a Viva Sport una vez un cuarto, estaba yo estamos echando unas cervezas ahí y ellos no me dieron y estaban en otra mesa y se escuchaba eran como las 6, 7 de la mañana y ya no llegamos y ya no estaban ahí oye Viva Sport y dice el otro cuate cuando andes de Viva Sport, ponte de pie wow pero hey, eso fue maravilloso porque no se dieron cuenta que yo estaba ahí yo fui el único DJ que estuve ahí los 10 años que demoró viva o sea, fue era un antro muy, muy, muy fresquísima ¿de qué año fue eso? fue de 1994 a 2004 10 años ahí estaba ahí donde está el Maba ahorita donde hay un Maba ahorita en frente de Blau sí, sí ah, bueno en Blau también estuve yo en Blau también wow otra cosa maravillosa Blau, eh bueno, ya ahorita Mandara todo lo que se mandara Maracuyá bueno, todo es lo mismo, ¿no? pero Mandara Mandara, yo le puse el nombre también Mandara que también no significa nada nada pero me dijeron hay que ponerle porque ese lugar se llamaba Kilagüe entonces me dijeron bueno, ahora sea un volcán ¿qué la va a ser? un volcán en Hawái entonces me dijeron hay que poner algo así como de Hawái algo que se oiga así como de allá pues qué le ponemos qué le ponemos Mandara y todo el mundo ¿a poco no parece algo así? sí, sí, Mandara parece todo el mundo pregunta ah, yo no gane en Hawái que no sé qué no rollo, no es nada pero ¿Gane en Hawái? Mandara, bueno estuve bien Mandara y este Dubái también le puse Dubái porque dije pues es Dubái lo más espectacular, ¿no? y siempre dije me gusta Dubái como para para un antro ¿no? el nombre de un antro ahí estuvimos un año no de nada ya sabes llegaron las cosas ahí que no y se puso fea la cosa y pues se tuvo que decidieron cerrar bien hecho y ya pues se acabó ahí pero también fue un año muy intenso lleno de éxitos Blau Viva estuve en el On Musical Drinks que era enfrente donde está la Fayuca ah, sí para hacerles fiesta arriba ah, bueno entonces ahí estuvimos también hicimos una buena temporada ahí la gente le gustó mucho y la verdad sí, porque cuando empezamos ahí en Medrón pues decía la gente yo quiero hacer la quinceañera pero era un salón así perdón o sea era un salón de eventos y a la madre metieron a un y todo y vámonos ya después me lo fueron poniendo coquetón pero pero para que vean importancia de un buen trabajo en la cabina de un buen trabajo musical que a fin de cuentas el DJ pues es el que termina siempre convocando a la gente claro que todo es un trabajo de equipo pero lo primero que vengas es el ambiente la música o sea puede estar de lujo la barra puede estar hasta el gorro de alcohol pero si no pasa nada musicalmente hablando ahí si no hay fiesta de nada sirve de nada sirve o sea puede estar muy bonito pero ya no voy a estar está aburrido ahí entonces cuánto tiempo duró ese gol porque yo un demoró como un año un poquito más como unos tres años sí como tres años ¿el blau? no un como tres años yo a mí me tocó la primera parte porque después también hubo hubo unos problemías ahí con con el que dejaron de dueño es una familia ¿no? sí así es pero los señores los mayores mi respeto ¿no? pero no dejaron al más chavo y ya como que hice sus bloqueras y a mí ya no me gustó hice unas cosas ahí que no entonces decidí mejor hacer un lado y ya yo creo que sí no pero sí yo a mí me tocó la bueno a mí me llamaron y la verdad estaba en la lona no es no es que uno diga no no pero la verdad es la verdad hicimos una reestructuración ahí todo el rollo y ya le pusimos un orden a la música que la música es un desorden ordenado también ¿no? debe ser así o sea tú haz tu rollo y ya o sea una vez llegó un cuate y tenía yo la música ahí y el encargado ¿no? un encargado no hay que ordenarlo todo o sea pero él como por qué me vas a decir tú qué tienes qué sales y yo a ver si por a veces daño me lo van poniendo así que todo y este es un desorden ordenado a mi manera o sea yo meto la mano y hace lo que voy a grabar y hace lo que el disco que voy a sacar y llegó llegó la hermana o sea la dueña no era hermana de él la encargada era un X llegó y le dijo tú mira no te metes aquí con él no o sea aquí no tú tú no tienes la necesidad que está buscando el otro disco que vas a poner y todo el rollo o sea no 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 tú tu chamba es allá haz tu rollo con la gente con los museos aquí no no te metas aquí porque tú no sabes tú 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 a ver ponte a ver tú cuál iba a que seguir ¿no? o sea y con toda la razón yo dije pues yo que le estoy explicando ¿no? y ya de ahí fíjate que ya hicimos un me fui a trabajar a un lugar a Manchitar también me invitaron a trabajar a Manchitar un lugar que se llamó el Bunker era chistoso porque estaba enfrente del canteón hermano y Manchitar son puros cerros bueno los cerros entonces era una bandita así y y el cerro así y se veían las tumbas y todo el rollo entonces abrían la puerta del antro y cuando se abría la puerta salían salían las luces y los láser y todo el rollo y su 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 y tú crees que todas las tumbas iluminadas con el láser y todo el rollo hermano muchísimas gracias no te das algo más amarguito yo quería yo quería algo más amarguito pero bueno hago el que fuera basta hermano pero bueno entonces abría la puerta del antro y de las de los láser y las luces y todo y dije mira yo que yo capaz de agarrar para la rotera como el chavo si bueno la verdad así fue en la cita pero fue un exitazo también fue un buen éxito y estuvimos ahí trabajando ya no hay nada yo creo que ya no y aquí si hicimos pero fíjate que yo aquí en Vina te dije son los otros donde he estado gracias a Dios te voy a decir por qué porque gracias a Dios los lugares donde he estado han funcionado, han pegado y han hecho que demoremos para que vivan a 20 o 10 años y sale fiesta otros días o sea por eso en Vlau íbamos para el décimo lo cerraron por cosas que ya sabemos y es pero o sea gracias a Dios soy de los que me quedo un gato y demoro ahí Diosito lindo nos permite que demoremos o sea que pegue y que trabajemos bien durante mucho tiempo eso es lo importante yo creo que ha sido parte esencial de cada lugar en donde has estado porque como tú dices aunque no lo lo niegas pero es la verdad has levantado muchos lugares que ya de alguna manera ya estaban muertos o que ya estaban viniendo a ser picadas sí gracias a Dios te digo siempre primero gracias a él que me da la oportunidad de trabajar en lo que me gusta en mi pasión dicen que aquel que trabaje en lo que no le gusta aunque trabaje las 24 horas del día es un desobligado y aparte no riges no eres feliz no creces tampoco o sea lo vas a lo haces mecánicamente pues llegas a tu trabajo una monotonía lo mismo una rutina entonces yo gracias a Dios que me da la oportunidad de trabajar en lo que me apasiona en lo que me gusta cuántas transiciones no he vivido o hemos vivido aquí el maestro Ramón lo sabe no más que nadie todas las transiciones que hemos pasado desde esto hasta lo de hoy ¿no? ¿cuál te sientes más como con los acetatos? ah no bueno mezclar con acetatos es mágico ¿no? es otro feeling es otro sentir es lo máximo ¿no? la bronca es la música ahorita no 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 hay no puedes tener tanta real como por ejemplo en un disco duro ¿no? sí una memoria bueno ya una memoria tampoco es un disco duro ¿no? entonces pues sí no el internet es lo máximo y y ya pues aquí antes así era o sea antes así era y tenías tenías debías tener la inteligencia para seleccionar bien tus compras ¿no? cuando ibas a tener de todo y aparte tener de todo pero tu música tenía que ser wow ¿no? así es sí claro o sea y aparte las versiones que no las escucharan en el radio por ejemplo en la radio quizá escucho igual que fueran es que ya las ponen diferente así es sí o sea todo eso es maravilloso o sea el DJ es lo máximo así es así es y Isaac continuarás en el mismo lugar o tienes algún plan para el futuro no ahorita por el momento estoy tocando una Martina que por cierto ya me están zumbando los oídos porque ya ya ah bueno si ya estoy tocando ahí para los que gusten ir a bailar conmigo ahí con nosotros muy buen ambiente está padrísimo la rompemos ponemos un poquito de todo no crean que somos aferrados o sea yo voy a poner puro puro no 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 o sea o que consideras mejor lo retro o lo actual bueno musicalmente en calidad hay todo lo retro o sea lo de antes está bien hecho siempre lo he dicho es mejor música había vocales había mucha instrumentación mucho trabajo de estudio mucha calidad o sea mucha idea ahorita hay cosas padres las que se hacen en estudio que son hechas por casas disqueras que ya no se usa tanto pero pero que al fin de cuentas la productora sigue siendo una casa disquera o un sello disquero y ahí sí pero ya de lo demás que sale ya mucho es casero casi ah claro ya tienes tu programa tu software y te pones a a producir a mezclar que está bien también porque puede este incursionas en otro rollo este experimentas exploras cosas que dices ah bueno mira que puedo hacer esto claro que también te puede salir una genialidad ¿no? así es así es que cosas no hemos visto ¿no? no fíjate que hay algo que me llama la atención yo veo a DJs como Armin Van Buren este hay este ¿cómo se llama? este hay varios europeos si Darcy Perrin Van Buren Chesto si pero yo veo que David Guetta que vean bueno David Guetta todavía maneja otro tipo de género bueno si es un poquito más versátil ¿no? y es un poquito más dado a comercial más comercial si si y yo veo que por ejemplo Armin Van Buren se va sobre lo mismo casi el mismo tenor y así se avienta parece una canción de dos horas ¿no? si y la verdad que lo están catalogando como los mejores del mundo y bueno yo yo no me acuerdo que están en la misma así en la misma tonada en la misma médica se avientan si en la misma línea si si parece es muy monótono ¿no? es es como una va a ser una tocada como de tres horas y parece la misma canción todo todo pero hay gente que que también eso le apasiona ¿no? bueno el psycho el psychedelic trans que es lo que normalmente tocan ellos entonces si hay gente que se apasiona que la pasa bien y que la alucina y que hace su rollo y que si no ve las tocadas ¿no? si las presentaciones son espectaculares ¿no? cuánta gente ¿no? y lo que cobran mejor ah no igual aparte la la producción que traen o sea no hombre ni una banda de rock así espectacular ¿no? pero bueno eso para todo hay ¿no? para todos los gustos ¿no? o sea la verdad sí a mí me gusta ver ese tipo de espectacular no tanto tiempo porque me canso un poquito de estar escuchando de una gran manera ¿no? pero pero sí yo prefiero lo 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 variable ¿no? lo que sí 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 esperas que el DJ saque algo de su creatividad aparte porque porque tocamos para para personas que tienen gustos diferentes ¿no? también porque por ejemplo a las tocadas de Kiesto de Bambiuren y ese rollo eso más van son gente son personas que les gusta ese tipo o sea no tienes problema ahí porque no le cambies porque entonces hay bronca ¿no? entonces por ese rollo pues sí pero nosotros que somos residentes y que somos encargados de tocar toda la noche y para todos pues sí hay que buscar hay que darle la vuelta hay que ser variados hay que ser variados yo de verdad de verdad ojalá hoy es sabadito hoy es una buena oportunidad para que puedan ir este a escucharte los sábados los sábados es viernes y sábado yo estoy toda la semana pero viernes y sábado se hace un una fiesta ah bien perfecto se hace una una calenda ahí se hace una una mayordomía ah perfecto no no la rompemos se pone muy bien el ambiente de verdad tengo la oportunidad vayan a visitarme de verdad se la van a pasar muy bien voy a hacer que que se diviertan y y este las voy a cansar yo creo que sí vamos a a hacer lo posible a ver si vamos a ver sí vayan 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 la van a pasar bien yo sé lo que les digo se van a divertir es un buen lugar muy buena cocina hay promociones en cervezas en pomos en todo el rollo la buena música te atendemos si cumples años te hacemos una decisión te regalamos por ahí un detallín ahí para que te vayas un recuerdo todo el rollo muy padre la batina es lugar que ahorita creo yo está está de moda y está en el gusto de la gente la verdad habría posibilidades de comprometerte para que la batina nos regalara una cortesía para los todos claro que sí por supuesto cuenta con ello vamos a hacer aquí alguna dinámica y lo que sea y vamos a obsequiar una cortesía para que vayan a visitarnos a la batina yo quisiera comprometerte a que trajeras un sec como lo haces en la batina ok perfecto sí ya nos programamos yo creo que vamos a estar también realizando este programa a lo mejor entre semana un poquito más cómodo para que no interfiera exacto sí es un poquito el rollo pero bueno espero que no sea la última vez ahora hay muchas cosas que platicar todavía hay infinidades de platicar hay detalles que a veces se nos olvidan pero al rato nos acordamos y ya se me pasó pero no estamos platicando con los amigos y conociendo de lo que has hecho y sobre todo que hablamos el mismo idioma que es la música es lo más importante y los amigos querían escucharte querían verte hay un cuate que se llama Carlos Velázquez Producciones que quería que tú vinieras pero ya no se conectó después Carlos Velázquez oh sí sí quién es no sé quién sea sí 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 Carlos Velázquez sí buen amigo buen hermano buen cuate también fanático de todo este rollo de los DJs me acalambró a Chucho porque dijo que un buen DJ no ve tanto la pantalla y Chucho andaba medio chino wow sí 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 no tráigase tráigase al Isaac tráigase a Luis Románico pero Luis Románico anda veniendo coches sí 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 ya no digo hoy hicimos algo ahí medio medio improvisado improvisado claro que me gustó como salió me gustó pero vamos a hacerlo la próxima vez vamos a hacer ya ya bien preparadito ya con con este con el playlist ya bien todo y vamos a soltar cosas ahí muy padres ahorita fue lo que nos fuimos encontrando ahí en el camino pero fue nada más salió un rollo ahí pero me gustó entonces vamos a hacerlo bien eres profesional hermano así que claro 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 puedes tocar con esto con eso con eso con eso con lo que sea con lo que sea con lo que sea claro por supuesto sí uff estuvimos casados con Danone mucho tiempo ya ahora acompaño pero la Danone sí espectacular sí excelente producto hermano un compromiso para que nos acompañe de nuevo claro sí y compromiso con la USB claro y compromiso con la este cortesía de la barriga por supuesto estamos firmes en eso ok sí hermano sí 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 bueno vamos a programar estamos platicando con nuestro amigo y hermano Isaac Gich y yo la verdad quiero hacer un reconocimiento público para mí ahorita Isaac es el mejor DJ porque está actualizado está a la vanguardia está en lo actual no nada más en lo retro y la verdad como está activo y está fresquecito ahora sí que está todos los días sobre lo mismo creo que es el que está más actualizado en esto yo quiero agradecerte hermano de verdad por la oportunidad de venir aquí contigo ya lo habíamos hablar y todo no se haya dado pero esperemos que ahorita ya se destape el caño y de aquí en adelante para adelante así es sí y la verdad es un gusto siempre platicar gracias hermano con todo escucharte escuchar a los amigos para mí la verdad es maravilloso y agradecimiento también a Dengar que es un estudio espectacular donde siempre nos da la oportunidad de venir este es el estudio más profesional claro claro y está todo montado pero si vieran todo el equipo aunque tiene un reconocimiento para el maestro Ramón el titular el empresario de Luis Unido Dengar que años 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 y es un maestro DJ Ramón Cés para mí fue uno de mis patrones a seguir pues fue uno de mis motivos pues o sea él lo veía yo en las tocadas y decía yo quiero hacer como él quiero mezclar así quiero estar y hacer eso tan mágico que hace que lo hace bien y yo siempre la verdad siempre se lo he reconocido siempre me ha motivado su trabajo lo admiro como no te imaginas maestro Ramón de verdad es un aquí está nada más que no lo ven pero pero si aquí está presente y lo quiero mucho decir muchísimas gracias siempre por tu apoyo igual a DJ Pulpo que es su hijo Israel también la misma herencia la misma secuencia la misma línea el mismo profesionalismo la misma disciplina que debe tener porque parece pachanga y fiesta pero es un trabajo requiere disciplina profesionalismo responsabilidad entonces yo lo admiro mucho verlo en evento y ver su trabajo su desempeño como DJ digo wow o sea parece que estamos en aquella época no parece que estuviéramos retroceder si 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 maestro Ramón de verdad muy muy querido para mí muy respetado y lo admiro de verdad Dios Dios lo bendiga siempre a usted y a su maravillosa familia su hijo y gracias por brindarnos su estudio verdad su hogar venir aquí y estar platicando de lo que nos gusta pues claro que es padre pero pues también agradecer que nos brinda su hogar nos abre las puertas y nos dice pasen están en su casa y toquen lo que quieran wow felicidades y muchísimas gracias maestro Ramón muchísimas gracias Jojito no 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 al contrario gracias por estar conmigo te agradezco mucho y pues vamos a estar en contacto para programar claro continuar con esto por supuesto que sí que tanto nos gusta y que tanto amamos así es vamos a ir a pasar a cenar y después voy a unos cubetacitos ahí que me están esperando una sangría una sangría ajá exactamente una moronguita no como una moringa 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 ajá ok banda muchísimas gracias gracias por su apoyo gracias por si han ido a bailar con uno conmigo en lo que va a ir donde estés si nos han ido a visitar pues sigan haciendo de verdad yo voy a estar dándole a la música hasta que Dios me lo permita así que muchísimas gracias un abrazo para todos un beso los quiero muchísimo gracias por su apoyo y por su preferencia los amo este ha sido con ustedes Isaac Ditchi la garantía el saludo de amor por favor ya estamos en grosería ¿sabes? no ok 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 lo vamos a lo vamos a hacer ya para para la próxima vamos a hacer el saludo el saludo del amor sí 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 ni que la ni señal ¿cómo era? pero no tenemos otra diferente pues muchas gracias que estés muy bien dijera el pajarraco chao bye jajajajaja chau chau chau